Y China ha completado con éxito los vuelos de prueba en dos nuevos aeropuertos en las islas Nanshan. Las nuevas instalaciones situadas en los arrecifes Meiji y Zhupi ofrecen opciones adicionales de aterrizaje para vuelos a través del mar meridional de China. En términos de la planitud de la pista de aterrizaje, de los equipos de vigilancia de las condiciones y la navegación en vuelo, todo se mantuvo dentro de los estándares oficiales. Dos aviones despegaron desde Haikou, capital de la provincia de Hainan, en el sur de China, la madrugada del miércoles. Posteriormente, aterrizaron en los nuevos aeropuertos en Meiji y Zhupi después de un vuelo de alrededor de dos horas. Ambos regresaron a Haikou tras una breve estancia en los arrecifes. Los vuelos de prueba han demostrado que ambos aeropuertos son capaces de soportar la operación segura de los aviones de pasajeros. Además, se espera que ofrezcan servicios públicos tales como información meteorológica, de rescate de emergencia y de aterrizaje, así como de vigilancia oceanográfica y protección del medio ambiente. CCTV en Español ¡Gracias! ¡Gracias!